La Madre Tierra La Madre Tierra Viera que lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así Si le han vendido una portal de afuera, mire primero lo que tiene aquí Viera que lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así Viera que lindo este país paisano, rompe el boleto ese que tiene ahí La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí Viera que lindo este país paisano, rompe el boleto ese que tiene ahí Viera que lindo este país paisano, que usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así Viera que lindo este país paisano, que usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así Viera que lindo este país paisano, que usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.